Ahora vamos hasta Houston para platicar con Tapita Nava, que nos cuenta que pasa con la selección que participa y que va a participar, mejor dicho, porque todavía no arranca, en la Copa Oro. Mañana tendrá partido amistoso contra la selección de Gana, luego contra Paraguay, y su primer partido será de este domingo en ocho en la Copa Oro. Adelante, Tapa, ¿cómo llegó la selección? ¿Qué dicen los jugadores? Gracias Ángel, un gusto saludarte aquí afuera del hotel de concentración de la selección mexicana de fútbol en Houston. La selección recibió buenas noticias temprano. Jorge El Burrito Hernández podrá incorporarse con el resto de sus compañeros a partir de esta noche, ya que tiene programado aterrizar después de las cinco de la tarde, hora local. El Burrito no pudo llegar ayer con el resto del tricolor debido a que tuvo problemas de visado que ya quedaron solucionados. El resto del equipo aquí ha estado dentro del hotel durante toda la mañana y parte de la tarde. Su entrenamiento será hasta las cinco de esta tarde en las instalaciones de los Houston Tensas. Mientras, han estado realizando algunos trabajos por separado en el gimnasio del hotel, donde por cierto también tienen programado desayunar, comer y realizar absolutamente todas sus actividades. Entre los que vi entrar al gimnasio fue Alan Pulido con el técnico Luis Pompilio Páez para revisar esa hiperextensión de rodilla de la que Pulido dijo, espera no tener ningún problema para poder disputar la Copa Oro. Si gustas, vamos a escuchar lo que Pulido y Moisés Muñoz nos dijeron a la llegada aquí a la concentración en Houston. Al final nosotros hablamos ahí, lo que se puedan decir y lo que no, bueno, eso ya depende de cada uno, pero yo siento la tranquilidad y la confianza de que el equipo va a hacer un buen torneo. Por ahí puede haber cambios, por ahí va a haber mejor jugadores que se regresan. Estos partidos amistosos van a servir también para eso, para mostrarles una buena cara a todos los profesores y obviamente la confianza. Yo creo que esperemos en la lista poder estar ahí en lo personal y obviamente hacer un buen torneo. Como lo dijo el profesor Osorio, aquí no hay jugadores titulares, siempre existe la posibilidad de cualquiera de poder jugar y mucha hambre, muchas ganas, mucha juventud combinado con un poco de experiencia, pero en su mayoría son jugadores jóvenes, te repito, muchas ganas de triunfar, muchas ganas de mostrarse y poder llegar al próximo Mundial. Esto sin duda alguna es una gran oportunidad para poder demostrar la calidad que cada uno de nosotros tenemos y tratar de pelear por uno de esas 23 plazas para el próximo Mundial. Sea que falta todavía un año, sin embargo, pues es buen momento para poder estar y apuntarse en esa lista. Ángel, el equipo de Ghana entrenará esta noche, es un equipo conformado por básicamente jugadores que están en la Major League Soccer, en el fútbol de Turquía y hasta en los Emiratos Árabes. Incluso David Kamm, su principal goleador, es el jugador de la semana aquí en la Major League Soccer. Regreso contigo Ángel para más capitanes. Gracias Tapa, te mandamos un abrazo, estaremos pendientes. A ver Álvaro, muchas veces no les gusta que se maneje la palabra obligación, ahora que si no es la selección principal de México, pero que es un torneo de bajo nivel. ¿Fracaso si México no es campeón o está obligado a ser campeón? Acomódala como quieras. Está obligado a ser campeón cuando tú haces la revisión de las demás selecciones, que incluso algunas como Estados Unidos tampoco lleva a su selección estelar, por llamarle de esa manera. México lleva un equipo competitivo por su historia, por su infraestructura, por el dinero que tiene y por la calidad de sus jugadores, México tiene la obligación de ser campeón. No les gusta al gremio futbolístico regularmente que les pongan la palabra obligación, pero les tienen que poner, eres el muchacho chicho de la CONCACAF, estás obligado, estás obligado. O sea, Pacquiao cuando te enfrente a un ranqueado 200, ¿quién es el obligado a ganar? Claro, claro. De acuerdo. Lo mismo pasa en el tenis y juega Federero Nadal. Vámonos ranqueado. Pero el tema de no querer ser considerado favorito es algo que ya por costumbre lo manifiesta el jugador. Sí. Pero, ¿sabes qué? Por supuesto que es favorito México. Claro que sí. Por antecedentes, por todo lo que expuso. Como la falsa modestia. Alvar, es favorito. Sí. Ahora, el hecho de que seas favorito no te garantiza ser campeón. No, no, no. Como si no te ponen como favorito. Pues tampoco. Tampoco se descarta la posibilidad o que muy probablemente seas el campeón, ¿no? Sí, vámonos por grupos. Canadá, Costa Rica, Guyana, Francesa y Honduras en el grupo A. Mete a Costa Rica como favorito. Estados Unidos, Martinica, Nicaragua y Panamá. Estados Unidos y Panamá. México, El Salvador, Jamaica y Curaçao. México y Jamaica. Clasifican ocho de dos. Claro que México es el favorito a ser campeón. Y con esta selección nacional B. Tiene una mejor nómina que las que se van a presentar. En Estados Unidos, jugando de local, en todos los partidos. Van los cantores de Chivas. ¿Cuántos van de chivas? De Tigres van cuatro. Exacto. Con Chivas y Tigres como la base. Pero aparte te voy a decir algo, difícilmente estos elegidos para jugar Copa Oro podrán tener una mejor exposición para poderse colocar en la recta final de cara a la Copa del Mundo. Yo no dudo que esta selección en nivel futbolístico, claro, va a tomar en cuenta a los rivales. En funcionamiento, ande mejor que la que está jugando. Esperan el mismo tema de las rotaciones y tal, porque la va a dirigir Osorio. Seguramente. Agravando la Copa Confederación y se va para allá. Sí. Va a haber tanta rotación. Claro. Con los porteros también. Y todo. Y estará Moisés y estará. Pero por su corona. Que la dirige Osorio. Sí, claro. Osorio le da las indicaciones. No va a ir, Rafa. O sea, lo que me refiero es que ahorita está trabajando con Popilio. No, pero va a estar, va a estar. Claro, claro. Y si no estuviera, de todas formas, perfectamente. Pero me refiero, va a haber rotaciones. Va a ser el mismo tema en la Copa del Mundo. Es su forma. Es que jugó. Pero no rota con el Salvador, ¿no? No rota por rotar. Arranca con el Salvador, si no mal recuerdo. El Salvador, luego Jamaica y luego Curacao. Y a lo mejor contra Jamaica y contra Curacao va a cambiar. Eso sí es fácil. Ya hay paradigmas y hay que entenderlos muy fácil. Si los equipos son altos y a centrar constantemente, talavera. No hay más, ¿eh? Por eso me extraña cuando dicen Ochoa con Alemania. Va a ser Ochoa, yo creo. Bueno. El paradigma que tengo yo es, si los equipos son de ataque ofensivo por arriba, centros constantes, no hay duda. Lo tengo hecho ya el paradigma, ¿eh? Lo tengo acá en la Biblia Negra, ¿eh? Claro. Siempre talavera. Si es por abajo, siempre Ochoa. Claro, pero aquí van Corona y Moy. Claro. Moy es el que mejor va por arriba. Así es. Va a pasar, va a pasar lo mismo. Va a tener al grupo contento. No rota por rotar. Lo va a tener al grupo con él. Rota porque considera que estos jugadores le sirven para estos rivales. Es específico. Es parte de la periodización táctica, de esa metodología de trabajo. Ahora, también te digo algo, que si el último partido ya calificado, México, y tiene tres jugadores o cuatro que no han tenido participación, no dudes que... Y además, ese partido último es contra Curaçao. Otro paradigma, fácil. Sobrado. Para que no se estén quebrando la cabeza. Osorio puede jugar. Cuando el rival juega con un delantero o tres, siempre va a ir con línea de cuatro. Cuando va con dos delanteros, el rival va a ir con línea de tres. Esa la tienen fácil, ¿eh? Fácil. Para que se la aprendan ya. Esa le gusta. Esa le gusta. Esa le gusta.